de las jornadas de manifestaciones que se tienen también programadas para esta jornada de jueves 28 de octubre porque recordemos pues que también se va a cruzar con esta jornada económica y comercial del día sin IVA por eso vamos con Tatiana Balvin que nos tiene el reporte de esta hora Paula por eso son dos los invitados que tengo hasta ahora delegados de la personería de Medellín las marchas de hoy están citadas a las 8 de la mañana en la calle Barranquilla dicen los convocantes se trata de primera línea Valle de Aburrá que las razones para marchar son desalojos, ley de garantías expropiación de cuentas bancarias asesinatos a líderes sociales y también el bombardeo a niños, la personería la verdadera veeduría de esta marcha de esta jornada de manifestación saludamos a esta hora Luis Fernando Giraldo es el delegado de Derechos Humanos para que nos cuente ustedes están en el puesto de mando unificado ayer estuvieron haciendo veeduría a un campamento que se hizo en el Parque de los Deseos ayer tenían convocado un campamento en el Parque de los Deseos como tú dices pero no hubo mucha convocatoria de todas maneras los poquetos que estuvieron lo hicieron bien estuvieron tranquilos y por ahí no tenemos ninguna novedad ¿Las marchas de hoy creen ustedes que llegarán al centro de Medellín harán veeduría? La personería de Medellín como siempre va a ser garante de las marchas protegiendo tanto a los marchantes como a los miembros de la fuerza pública y a terceros que sean involucrados en cualquier incidente sí, hoy esperamos la marcha más grande que es en Barranquilla esperemos que como les dije sean pacíficas sean cívicas y la personería va a estar pendiente verificando y haciendo control del tema Luis, rápidamente ustedes estarán en el puesto de mando unificado se inició puesto de mando unificado a partir de las 7 y 30 ayer se revisó el armamento del ESMAD y y bueno tenemos personal en la URI en el CTP por si alguna por si algún evento esperemos que no y y la idea es que todo salga lo mejor posible muchas gracias por acompañarnos en Teleantioquia Noticias Consejo de Redacción pero a propósito también tenemos otro invitado recordemos que hoy es el día sin IVA en Antioquia se pretenden vender 3 billones de pesos de los cuales 249 mil millones en Medellín saludamos a esta hora a Mateo Mateo Gómez él es el delegado de la personería para hacer veeduría ¿qué se hará? ¿por qué la personería hace veeduría en este día sin IVA? hola Tatiana buenos días buenos días buenos días a todos los televidentes el día de hoy en cumplimiento de la función constitucional establecida en el artículo 118 de la constitución que es la protección del interés público la personería de Medellín a través de esta unidad con el programa de derecho a consumidor estará garante de que se respeten los derechos de consumidor igualmente hemos dispuesto unos canales para recepcionar denuncias que tengan los ciudadanos frente a violaciones a sus derechos del consumidor estas son el correo electrónico info arroba personería medellín punto gov punto ceo igualmente acá en la plaza de la libertad en el sótano tenemos dispuesta la taquilla para que los ciudadanos que no tengan acceso a medios tecnológicos pues vengan y radiquen sus denuncias de manera escrita es decir en los anteriores días sin IVA han encontrado irregularidad hacia los consumidores personas que digamos no bajaron los precios no a ver la personería de Medellín como garante de esos derechos de los ciudadanos tiene dispuestas todas estas líneas y estos mecanismos para recepcionar las denuncias actualmente el día de hoy pues aún no hemos dado inicio a este día sin IVA esperamos que no sucedan denuncias pero darle la garantía a la ciudadanía que si se encuentra alguna irregularidad la pueden colocar en conocimiento de este órgano de control y nosotros adelantaremos las sesiones que tengamos hasta el momento no tenemos conocimiento de denuncias por violación a derechos del consumidor por los días sin IVA y igualmente manifestarles que tendremos dispuestos los mismos mecanismos y haremos los mismos acompañamientos en los próximos dos días sin IVA que se tienen programados 19 de noviembre y 3 de diciembre le agradecemos por acompañarnos en consejo de redacción de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias. Gracias. Gracias.